todos los martes, bueno casi todos los martes, está aquí en el estudio con nosotros Francisco Abundis, él es director de parametría y nos da mucho gusto porque siempre tocas temas muy importantes. ¿Cómo estás Patiomar? Un gusto, perdón por la ausencia. No, al contrario, me decías que estás precisamente apuntalando tu tesis allá en Estados Unidos y que has tenido que viajar, ¿no? Y que bueno, para fortuna nos están citando en prensa internacional como el Economist, como Wall Street Journal, como el New York Times, en temas como el que traemos hoy, ellos están muy pendientes de cómo está México con esta política pues agresiva, con las medidas que está intentando tomar, está intentando, hay que ya decirlo así con el tiempo, el presidente Trump y en este caso es cómo estamos viviendo el tema del muro, ¿no? Que ellos también están pendientes de lo mismo, de si se va a hacer o no, de hecho basta citar dos portadas de este fin de semana, una de el New Yorker y otra muy recomendable para el público, revísenla si pueden por internet o, y otra de, 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 del Economist, la del New Yorker es un golfista que está en frente, que tiene en frente la Casa Blanca y está tirando, está, está, está tirando pelotas y están todas las ventanas rotas, entonces es Donald Trump jugando golf frente a la Casa Blanca, ¿no? Y otra, la del Economist es un golfista que de tanto errar se va hundiendo sobre el hoyo al que le quiere y entonces nada más se ve la cabeza del golfista y cómo está el palo atrás y él sigue intentando y se va hundiendo, ¿no? Es decir, una presencia muy desgastada y creo que es algo que para fortuna nos, pues nos viene bien, ¿no? Tanto en, ya hemos tratado aquí el tema del TLC, qué expectativas hay o cómo estamos viendo, pero esto, el tema del muro, hay dos datos que me sorprendieron mucho, los vamos a revisar ahora. Si vamos al primer gráfico, son los niveles de conocimiento de cómo está, digamos, el nivel de, pues, de preocupación, podremos decirlo, y en algún otro momento voy a hablar de, tal vez, del nivel de vulnerabilidad. Esto es, ¿cuánta gente sabe de la construcción del muro o de la intención del presidente Trump de hacer el muro? Obviamente el país está en esto, ¿no? 97% de los adultos de este país mayores de 18 años, es una entrevista que decir cara a cara, en vivienda, lo más representativo que tenemos en el país y es si he escuchado de la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro. Esa es la pregunta. 97% dice, sí he escuchado. Es decir, estamos, digo, sería extraño que alguien nos supiera. Es un tema muy mediático, ¿no? Muy mediático y finalmente es muy simbólico. Claro. Digo, podríamos decir que nos afecta en lo personal, a la mayor parte de los mexicanos no, pero es muy simbólico, es muy agresivo, ¿no? El tema. Por supuesto. El siguiente gráfico que veremos es que ya ahí empieza una, yo esperaría como una actitud más nacionalista, esto es el porcentaje de gente que cree que se va a construir el muro. 60% de la gente cree que sí se va a construir. Digamos que hasta ahí, ¿no? Estamos mostrando alguna parte de nuestra preocupación, vulnerabilidad. 17% no sabe y 23% cree que no. Entonces, no es un tema menor. Uno de cada cuatro dice, esto no va a suceder. Pero vean el siguiente, que a mí, desde que me lo entregaron en la oficina, me dejó. ¿Quién cree que va a pagar por el muro? Ah, caray. 25% de Estados Unidos, ambos países 16%, no sabe 5%, 54% de los mexicanos, creemos que los mexicanos. ¿Y por qué, Paco? Otra vez, yo creo que esto indica mucho nuestro sentimiento de vulnerabilidad, de saber que somos el socio débil, de saber que somos el patio trasero, como lo queremos llamar. Honestamente, a mí me dejó entrepreocupado y porque si lo revisamos con otros datos que tenemos de esta misma medición o de lo que va del año, parece que el público mexicano pasó de tener enojo a tener temor. O de sentir que estás en un estado de indefensión, a lo mejor. Vulnerabilidad o como lo... Pero que más de la mitad del país crea, no obstante lo que esté pasando allá, todos los impedimientos que hay legales, fiscales, en temas económicos, es decir, o simplemente esta semana, o en las últimas dos semanas, al presidente se le cayó toda su iniciativa del Obamacare, toda la reforma de salud, regresó sobre este tema que parece más sencillo, están saliendo los temas legales, están saliendo los temas económicos, ¿de a qué lado? Pero de este lado es interesante cómo la gente nos sentimos vulnerables, creemos que estamos a expensas de lo que pasa de aquel lado. Sí me sorprendió esta respuesta, yo hubiera esperado, aunque fuera por ganas o por principio, una respuesta un poco más nacionalista, pero 54% del país cree que vamos a... Esta es la primera encuesta que haces, ¿verdad? Es decir, son los primeros indicadores que vemos, no sabemos cómo ha evolucionado, si ha crecido o ha bajado en este mes. No, buen punto, yo creo que te la debo. En los siguientes meses yo creo que le vamos a dar seguimiento, pero este es un tema que me parece que es... Nada, que habla mucho de cómo nos sentimos. Paco, pero si revisamos un poco la historia en México, Estados Unidos, el sentimiento de vulnerabilidad siempre ha existido, ¿eh? Digamos que ahora está más fortalecido, como tú dices, por esta iniciativa de querer construir un muro, que aunque tú dices no nos va a afectar personalmente, sí tiene exactamente. Pero digo, la vulnerabilidad ha sido histórica, probablemente en este momento esté o hayamos regresado a ese punto de mayor vulnerabilidad, ¿no? Así es. Entonces, digamos, de los tres gráficos que les mostré, 60% cree que sí va a haber muro, 54% cree que vamos a pagar por él. Respecto a las razones, que son los siguientes tres gráficos que vienen, de hasta dónde, bueno, esto va a impedir la migración o no, o para qué se hace, pues también tenemos algunos datos que me parece que hablan de cómo la gente está viendo esta acción, si va a impedir o no, si lo vemos en pantalla. Antes de eso, estos son los niveles de desaprobación del muro. A la derecha tienen el dato de Estados Unidos, ese 59% está en contra y en México es casi el 90, 87% que son las dos barras rojas, ¿no? Este es nuestro nivel de reprobación y nuevamente tenemos un presidente de aquel lado que dice que lo va a hacer, ¿no? Y a este me refería con cuáles son las razones, ¿no? Por las que se hace, ese 56% es evitar la migración o el paso de personas, solamente una pequeña parte cree que tiene que ver con cárteles o con, digamos, con violencia o con terrorismo, ¿no? 18% cree que va a impedir que lleguen los cárteles de la droga y 9% el tema terrorista. Y el último gráfico que es si va a funcionar o no contra la migración. 46%, perdón, 42% cree que va a disminuir el paso de indocumentados. 14% incluso cree que va a aumentar y 38% cree que sabemos hacer túneles y hay otras formas para brincarnos ese muro. En conclusión, les diría, me sorprende nuevamente la sensación de debilidad que tenemos en el tema. No es gratuita, como bien señalas, no es. Pero como en el Tratado de Libre Comercio, en esta política pública ya empieza a haber sectores en Estados Unidos que creen que al final lo más probable es que no pasen. Que tenemos un presidente de aquel lado que habla mucho, dice mucho, tiene muchas órdenes ejecutivas, pero que en la práctica no pasa tanto. Sin embargo, aquí nos está generando una sensación de temor, una sensación de agresividad y pues otra vez nos sentimos como que alguien más está determinando nuestras acciones o nuestra política pública. Claro, es que atípicamente tenemos un presidente que ha sido muy agresivo, muy contundente, sobre todo en su campaña. Ya mencionaste varios puntos que en principio dijo que se iba a salir del Tratado de Libre Comercio. Posturas como el Obamaquer y que todo eso se ha ido matizando, se ha ido regenerando, ahora se habla de una negociación, el Obamaquer que simplemente no pasó y muchos otros reveses. Y algo como el muro, que es una cuestión mayúscula, pues también. Exactamente. No, 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 no puede ejercer, digamos, acciones de gobierno dentro de su propio país, ¿no? Lo que pase en su entorno, pues empieza a ser cuestionado. Sobre todo el tema del Tratado de Libre Comercio, que si la mayor parte de los analistas está diciendo no, ni se preocupe. Sí, el asunto es que, por ejemplo, la personalidad de Trump, que es muy mediática y que utiliza mucho el discurso o la estrategia agresiva, ¿no?, tiene un impacto, por lo menos en las emociones, en este caso de nosotros, ¿no? Por supuesto. Algo que nos tomó por sorpresa a finales de año y a principios de este, que decirlo así, que para nosotros es un indicador y enero, lo comentamos aquí, fue un mes difícil, incremento del precio de la gasolina, alza de la inflación, baja de la confianza del consumidor, estas amenazas de las cuales estamos hablando, pero un, digamos, para buena parte de la clase media y un indicador para la población es el precio del dólar. Así es. Lo que está pasando con el dólar en estos días es un indicador, ¿no?, y hay que decirlo hacia el público de que parece que no pasa nada. Increíble, ese dato es muy importante. Muchísimas gracias, Paco Abundis, por estar con nosotros este martes. Felicidades por todos sus éxitos. Gracias. Y espero que nos invites a la graduación allá en Nueva York. No, claro, claro. Gracias. Con todo pagado.